Bienvenidos a Flor Mistraji Pregunta, hoy con Roni Mistraji y su historia de vida. Roni tiene una historia de vida admirable, o mejor dicho, una actitud admirable ante las trabas que ha tenido en su vida. Roni te ha escrito Fly for a Butterfly, un libro que está por lanzar hoy, donde cuenta su historia. Y Roni, quisiera empezar justamente por ahí. En tu libro cuentas que todo empezó con un resfriado. ¿Qué pasó? Sí, Flora, así fue. Yo hace nueve años empecé con un resfriado normal, común y corriente, y poco a poco se me fue complicando. Llegué al hospital en un estado muy grave, parece que mi oxigenación estaba muy baja y me tuvieron que entubar. Estuve diez días entubada y me dieron... La verdad es que me estaba quedando sin vida, casi pierdo la vida. Y le dijeron a mi esposo que había la posibilidad de traer un doctor de afuera, que es precisamente tío de mi esposo. Viajó desde México para venir a verme. Y él me encontró muy grave en un estado que él dijo, tenemos que sacarla y luchar, hacer lo que podamos por ella en otro lugar. Bueno, en ese momento en Panamá te dieron 2% de posibilidades de vida, con un máximo de dos días de vida. ¿Cuáles eran los síntomas en ese momento? Sí, en ese momento parece que mi oxigenación estaba muy baja, mi ritmo cardíaco estaba, dicen que iba fuera de los rangos normales, por mucho tiempo. Y tenían mucho miedo de que no sobreviviera, porque ya los órganos estaban empezando a fallar. Entonces el doctor le dijo a mi esposo que tenía menos de un 2% de chance de sobrevivir. Y en verdad el panorama estaba súper difícil, había que hacer bastantes pruebas. Y empezaron a salirte como áreas moradas en brazos y piernas. Sí, se empezaron a volver como parecían como unas manchas, primero rojas, después se fueron tornando moradas en las extremidades, las dos manos y los dos pies. Y poco a poco se iba como extendiendo un poco para arriba. No entendían qué es lo que era, no sabían a qué se debía, pero debido a que mi situación en verdad de todo el cuerpo estaba tan grave, era como si nada más estaban tratando de que sobreviviera y no se podía hacer mucho en ese momento por esas... Pero te hago una pausa ahí, ¿cuántos años tenían tus hijos? Eres mamá de cuatro hijos. Mi hijo mayor tenía 11 años, el que sigue tenía 9, la otra niña tenía 5 y otra niña de un año. Y entonces te hacen un montón de exámenes aquí en Panamá y te descubren un síndrome autoinmune que es súper raro, que se caracteriza por trombosis intramusculares, intravasculares, perdón, que provocan fallas de órganos. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Qué tan rara es? ¿Es genética? Es una enfermedad súper rara. En el momento que a mí me dio hace nueve años, creo que habían registrados en el mundo 360 casos, era algo súper extraño. Se llama síndrome antifosfolípido catastrófico. Y hay en varios niveles, a mí me dio como que el peor de ellos. ¿Y por qué da? No saben por qué da. Lo que les pareció muy raro es que no me hubiera dado en el embarazo, porque tenía una hija de un año, tenía exactamente un año de haber dado a luz. Y los doctores piensan que esos síndromes se activan durante los embarazos. ¿Riesgo de trombos? Sí. Y bueno, o a lo mejor no se hubiera vuelto la enfermedad en sí completamente, pero sí hubiera habido cierto riesgo y no hubo nada durante el embarazo. O sea, tuve un embarazo normal. Cuatro embarazos normales. Cuatro embarazos normales. Y bueno, nació mi hija y en verdad que un día fue de la noche a la mañana cuando todo esto comenzó y me llevó a una larga historia. Entonces, en Panamá deciden, en ayuda del tío de tu esposo de México, llevarte a México en avión de ambulancia. Tuve la oportunidad de luerme el libro y decía como que tenían que volar muy bajito porque había riesgo muy alto de muerte en ese vuelo, en el estado en el que estabas. Era la única opción que tenían. Entonces decidieron llevarme a México en el avión de ambulancia, que yo iba con una fiebre altísima. Y tenían que volar con toda la precaución posible para que yo me mantuviera lo más estable que se pudiera. Gracias a Dios, así lo fue. Fue un vuelo un poco intenso para los dos doctores y mi esposo que iban en el avión de ambulancia. Pero bueno, gracias a Dios logré llegar a México con vida. Muy delicada, pero se pudo hacer. Tu hermana en el libro, una de tus hermanas, Tali, contaba que entendió el verdadero significado de miedo cuando vio la cara de tu papá al verte bajar del avión de ambulancia. Decía que lo usamos tanto, la palabra miedo, que pierde su significado y que cuando el miedo llega de verdad, aterra. Sí, fue una descripción que yo nunca me había puesto a pensar, pero me pareció muy real. Ella describe una escena en el libro que cuando la ambulancia está llegando justo al hospital y ella está viendo a mi papá y ella ve como mi papá se para y se le doblan las piernas como de ese miedo aterrador del que tú hablas, que es un miedo que yo creo que, como tú dices, le perdemos el valor y muchas veces no lo sentimos. Nosotros lo llevamos a un punto donde quizá no es el miedo real, ¿me entiendes? Como que hay más allá y muchas veces tenemos, no conocemos ese último paso. Hoy te ves muy distinta que cuando llegaste a México, donde tenías tus dos brazos y tus dos piernas. Luego del cambio, vamos a hablar un poquito de cómo pasó esto y con qué actitud afrontaste este desafío. Así que ya volvemos, no se vayan. Esto es Flor Misrachi, pregunta hoy con Ronit Misrachi. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con Ronit Misrachi. Ronit, en el libro leía que... No estabas consciente, estabas en coma, pero sí recuerdas ciertas cosas en ese momento. Hay momentos donde recuerdas que te dolía, otras que querías hablar, otras veces que sí se te salían las lágrimas cuando veías, por ejemplo, a tu mamá. ¿Qué recuerdas? Bueno, son recuerdos no claros, obviamente, porque estaba en coma. Muchas veces los doctores o la gente se cuestiona si la gente escucha realmente o no. Pero en mi experiencia, lo que yo viví, la verdad es que sí uno se acuerda. Recuerdo mucho cómo mi esposo me hablaba, cómo mi mamá llorando me pedía que despierte. Me acuerdo cómo mi hermana me decía que ella estaba con mis hijos, que estuviera tranquila. Que me recuperara. Y oía, pienso que el oído se vuelve selectivo. Uno escucha a las personas que uno quiere escuchar. Escuchaba muchos doctores, escuchaba ruidos, pero no me acuerdo de lo que ellos me decían. Solo me acuerdo, por ejemplo, de mi esposo, cómo me hablaba, de mi mamá. Esa necesidad que ellos tenían de que yo abriera los ojos y estuviera con ellos. En estos días que estuviste en coma, ¿fueron cuántos, 30? Sí. Ahí empezaron las amputaciones. ¿Cómo fue ese proceso? La primera amputación fue de la mano derecha. Era lo que peor estaba. Y ahí aprovecharon para investigar un poquito el pie izquierdo, que también estaba muy mal. Y dijeron, es algo que tenemos que hacerlo. Es algo que tenemos que hacer lo antes posible para que no se siga corriendo más la enfermedad del síndrome. Entonces, primero amputaron la mano derecha. Fue un poquito difícil la aceptación. Yo estaba dormida, yo no me acuerdo, pero no sentí dolor. Me sentía inquieta, sentía que algo le estaba pasando a mi cuerpo, que estaba viviendo algo médico, más no era dolor per se. Y me acuerdo como lo que mis familiares me cuentan, como fue difícil para ellos manejar esas amputaciones. Como la aceptación o cuando mi esposo tuvo que firmar el contrato de que él estaba de acuerdo que lo hiciera. Él se sentía culpable por hacerlo y le tomó mucho tiempo, pero no tenía tampoco mucho tiempo para decidirlo. Ahí me llamó la atención algo en el libro y es cuando tu hermana le dice a tu mamá en esta primera amputación, mami, Ronita es más que una mano o una pierna. Sí, así fue. Ellas me contaron después y me dijo, tal cual el diálogo que tuvieron, cuando le dijeron de la amputación a mi mamá, se fue corriendo y en la mitad del pasillo se tiró al piso llorando y mi hermana le dijo, mami, llora lo que tengas que llorar, pero solo recuerda que Ronita es más que una mano. O sea, Ronita no es esa mano que le van a quitar y enfócate en eso para todo lo que viene. ¿Has tenido cuántas cirugías hoy? Muchísimas, como casi entre 60 y 70 operaciones. ¿Cómo fue ese proceso de aceptar lo que luego viste en el espejo? Bueno, creo que agradezco un poco la parte de que mi, como yo estaba recién despertada después de, creo que fueron 60 días cuando recién me desperté, que mi cuerpo, mi mente no estaba clara. Y agradezco no haber tenido la claridad completa para poder digerir lo que él me estaba diciendo, pero apenas yo abrí los ojos, después de todos abrazarme y estar felices, yo los veía con una alegría que yo no pensaba que existía una alegría igual. Yo estaba en un estado que no podía hablar, no me podía mover, estaba en el hospital con una tracheotomía y realmente yo lo único que podía hacer era mover los ojos. Y mi esposo vino y me contó, me dijo, Mira, Ronit, estuviste muy grave, estuviste a punto de perder la vida, pero para poderte salvar tuvieron que hacerte ciertas cosas médicas. Y poco a poco me fue contando, poco a poco en un día, y me fue contando y me dijo, Ronit, para poderte salvarte tuvieron que cortar la mano derecha y el pie izquierdo. El pie derecho no está bien y la mano izquierda va a quedar, pero no completa. Y cuando apenas, cuando me dijo él eso, mi primera reacción tragué profundo y dije, pero estoy con vida, estoy viva, estoy acá, ya veré cómo después enfrento lo que viene. ¿Y cada vez te han ido teniendo que operar nuevamente porque se va corriendo el síndrome? No, el síndrome lo pararon justo cuando fueron las operaciones. Pero, o sea, cuando fueron las amputaciones, ellos ahí se paró el síndrome. Pero han habido más operaciones después porque son ajustes que se tienen que hacer, por ejemplo, para que las prótesis, para que puedas usar las prótesis. Para que puedan encajar. Para que puedan encajar, para que sea, es un nivel estándar el que se requiere. Y yo creo que por naturaleza, al principio, por ejemplo, mi esposo le dijeron como, pero él decía, no, no le corten todo, córtenle lo necesario. Pero después tuvo que hacerse ciertos ajustes que se requirieron para las prótesis. Yo también tenía prótesis de mano que después ahora yo ya decidí no usarla. ¿Por qué? Porque no me ayuda, me incomoda más de lo que me ayuda. Y me he acostumbrado a estar así. Pienso que dentro de toda la evolución que tuve después, mucho fue la aceptación de mi cuerpo. que cuando logré trabajar un poquito más en eso, logré aceptar que así era mi cuerpo y me siento más libre, me siento más como auténtica. Ayer, cuando te escribía que estaba mandando, perdón por mandarte mensajes de voz, porque me estaba haciendo las uñas, me decía, no te envidio. Y yo decía yo, ¿qué humor tienes? Mira, desgraciadamente fue muy fuerte lo que me pasó, pero agradezco enormemente haber tenido una actitud positiva, una actitud buena hacia la vida de agradecimiento, porque sin eso yo no hubiera logrado ver las cosas con tanto optimismo y salir adelante. Así que sí, no envidio hacerme las sueñas. ¿Qué más no envidias o qué más no extrañas? Mira, claro que me encantaría tener pies y manos otra vez. Esa fue una pregunta que una vez me hicieron y que ha sido una de las mejores preguntas que me han hecho en la vida. Y me dijeron, Ronit, si pudieras retroceder el tiempo, ¿tú lo harías? Y yo contesté, estaba recién salida del hospital, estaba en silla de ruedas. Y me lo preguntó una niña de 12 años. Y cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y dije, guau, estoy viviendo uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero no retrocedería el tiempo, no me cambiaría quién soy hoy en día. Porque he aprendido tanto en el camino, he aprendido a ver la vida completamente diferente. Y eso no lo cambio por nada. Bueno, en el libro también decías, mi vida era sencilla y lo realicé cuando realmente se puso muy complicada. ¿Qué damos por sentado muchas veces? Yo siento que nos hundimos muchas veces en un vaso de agua. Que nosotros mismos vemos problemas donde a veces no existen los problemas. Creo que cada ser humano es capaz de ser realista y darle un, digamos que un nivel de gravedad a las cosas. Pero yo pienso que los problemas normalmente los generamos nosotros, con nuestros miedos, con nuestras angustias, con nuestras preocupaciones. Y todos son resolvibles. La muerte no. Y yo estuve en un nivel tan crítico que yo creo que el estar, haberme salvado y el estar donde estoy ahora me da un poquito de perspectiva de, o mucha perspectiva de ver realmente cuáles son los problemas. No me angustio por cosas que realmente no valen la pena. Siento que a veces, de verdad no queremos ver a veces todas las cosas buenas que tenemos, todas las bendiciones, todas las cosas que tenemos hijos, tenemos salud, tenemos... Sí, no estoy completa, pero tengo salud, gracias a Dios. Puedo vivir, puedo reírme con mi esposo, con mis hijos, con mi familia. Y eso vale más que cualquier problema que pueda tener. Vamos a un cambio y ya volvemos. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi. Pregunta hoy con la historia de vida de Ronit Misrachi. Ronit, después de levantarte del coma, te tocó aprender nuevamente a respirar, literalmente, y a hablar y a comer, porque la traqueotomía te cortó todos esos conocimientos, esas posibilidades. Dices en el libro que la traqueotomía fue lo peor que pasaste. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, yo creo que fue lo peor en ese momento, porque sentía una impotencia enorme. Estaba acostada en una cama, claro, rodeada de todos mis familiares, toda la gente que me quiere, pero sentía mucha impotencia. No podía hablar, no podía moverme. A pedida si podía girar los ojos y tener esa traqueotomía fue algo muy doloroso cuando venían y me la trataban. Yo sentía que me ahogaba. Sentía como si estuviera debajo del agua, con mi cabeza metida debajo del agua, sin poder respirar. Sentía yo mucha angustia. Eso después con doctores y psiquiatras me lo fueron tratando y me fue ayudando a tener un poquito más de tranquilidad para pasar esos momentos difíciles que físicamente estaba viviendo. ¿Crees que hay alguna discapacidad a la que hoy le temerías después de la que has tenido, las dificultades que has tenido? ¿Hay alguna que te daría miedo tener? Sí. Bueno, mira, yo me veo y yo digo, sé que yo soy yo todavía, pero obviamente mi cuerpo es muy diferente. Mi discapacidad, gracias a Dios, solo es física. Pero claro que había el riesgo de que hubiera podido ser peor. Dios no lo quiera. Por ejemplo, había riesgo de que también la cabeza estuviera mal, todo el cerebro. Y yo creo que eso es un miedo que es muy fuerte porque no sabe cómo va a quedar la persona. Gracias a Dios, esos exámenes que al principio habían salido alterados, después lograron salir bien, estar estables. Parece que eran otras medicinas que lo estaban alterando. Y mi esposo cuando me cuenta la historia me cuenta que fue de los momentos más aterradores. Imaginarse que podía haber algo más. En el libro cuentas que te leían muchas cartas, el cuarto del hospital estaba forrado de cartas que te leían, pero las de tus hijos no querías que te las leyeran. Y también cuentas que tu miedo más grande era, antes de todo esto, era no poder estar para tus hijos. ¿Cuál es tu miedo más grande hoy? Creo que sigue siendo el mismo. Una amiga me dice, es que Ronnie, tú siempre me dijiste que tu miedo más grande era no poder estar para tus hijos. Yo me aferraba tanto a ellos. Era una mamá súper protectora, que les tenía todo bajo control. Y yo pensaba que yo tenía el mundo en mis manos y que yo podía controlar lo que les pasara o todo, hasta que el día que me quedé dormida y por mes y medio no los vi. No nada más eso, nos cambiamos de país. Ellos se cambiaron de país estando muy chiquitos también porque me acompañaron. Estaban cerca de mí, no en el hospital, pero cerca de mí. Hasta entraron a la escuela y ahí todo. Sí, entraron a la escuela. Ya fue casi 10 meses que estuvimos allá, pero me aterraría no estar para ellos, pero no de la forma que era antes. Ahora es compartir con ellos, verlos crecer, ser mamá para ellos, ser mamá para mi esposa, ser hija para mis papás. Esas son las cosas que me aterrarían. Pero en ese momento era tener todo bajo mis manos, bajo mi control. Es otro tipo de no estar. ¿Y cómo es tu día a día hoy? Bueno, creo que como el de cualquier ser humano. Me toma más tiempo hacer las cosas, obviamente, pero es súper independiente. Soy súper independiente, siempre lo he sido. Una de las partes que me ha costado trabajo es aprender a pedir ayuda, pero he aprendido a hacerlo. Cuando necesito, a veces voy por la calle y tengo los zapatos desamarrados y le tengo que decir a alguien en la calle, por favor, amarrame los zapatos porque si no me caigo. Y cositas así o agarrarme el pelo, una cosa insignificante, como mujer, hacerte una colita. Pero son cosas que no puedo, pero no dejo que eso me derrote. ¿Qué hago? Nunca me quedo en la cama. Siempre me paro y me arreglo, trato de irme a la casa, hacer comida para mis hijos, para mi esposo, atender la casa. Tengo a mis cuatro hijos, mi esposo y tres perros. Eso es una locura. Y bueno, es difícil. Tengo mis retos diarios, retos difíciles, pero no dejo que me derroten. Eso es lo que quise enfocarme un poquito en el libro, en cómo el libro habla de cómo lograr salir adelante sin importar los obstáculos que uno tiene en la vida. Y yo creo que todos tenemos obstáculos de una u otra forma, pero depende de nosotros cómo queremos usar esos obstáculos. En mi caso, yo los usé para aprender, sacarle lo mejor de cada día, de cada minuto a la vida y dar lo mejor de mí misma. Porque si yo no estoy bien, no voy a poderle dar lo mejor de mí a los demás. ¿Qué dicen tus hijos? Ellos me ven como si no tuvieran ninguna discapacidad. Ellos, es increíble, pero nos sentamos en la mesa y ellos me pasan su plato para yo servirles la comida. Y es algo muy lindo porque yo me siento útil. Me encanta que lo hagan. Pero obviamente, así como tienes un día a día casi normal, en la normalidad de casi todas las personas hay frustración. ¿Qué haces cuando te frustras? Por supuesto. Me frustro cada vez menos, pero siempre hay momentos en que me toca parar un momento. Y si siento que se me está viniendo encima el mundo en ese momento, trato de ser objetiva y ver realmente cuál es, qué es lo que me pasó. ¿Por qué razón yo me estoy frustrando? Trato de parar, quedarme tranquilito un momentito y decir, bueno, Ronit, para arriba. Vamos para adelante y como si no pasó nada. Y vuelvo a intentarlo. No dejo que me derrote cualquier cosita. A veces me caigo, por ejemplo. Y sí me lastimé un poquito. Espero que se me pase el dolor. Y me paro y sigo como si mi día no le pasó nada. Porque no puedo yo permitirme, ya de por sí es bastante difícil mi día, como para yo darme lujo de permitirme estar frustrada o estar triste o estar, digamos que, descompuesta en general. O sea, tratas de no darte duro porque ya la vida te está dando lo suficientemente duro. Exactamente. Y por último, tu consejo a quienes hoy pasan por un momento difícil o una época oscura o nublada de su vida. Yo les diría que no sean por vencidos, que la vida es mucho más de lo que uno es capaz de ver. Yo pienso que con fe, con amor, uno puede ver muchísimo más allá de lo que los ojos de uno a veces quieren ver. Y que si uno realmente agradece por lo que tiene y ve las cosas buenas en vez de enfocarse en las malas, es mucho más fácil enfrentar la vida. Y bueno, ese es mi mayor consejo porque pienso que con una buena actitud uno puede enfrentar lo que sea. Gracias, Ronit, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Que tengan excelente domingo. Gracias.